La señora esta, la ardilla que está sosteniendo esto, acércalo por favor, acércalo, la ardilla está cogiendo una fruta que se come en Asia, se llama el durian, el durian, el durian es una de las frutas que más apestan en el mundo, o sea, huele a basura literalmente. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo que es que ya sé bastante bastante que no subimos un vídeo al canal, estamos en 2022 así que feliz año nuevo a todo el mundo, que estamos a 5 de enero, un poco atrasado la verdad, año nuevo pero siempre está bien felicitar, si esto lo estás viendo en 2024, feliz año nuevo. Pero en fin, hoy es un vídeo bastante especial porque es una locura lo que vamos a hacer, ¿vale? Y es tan grande la locura que es que no puedo hacer este vídeo yo solo, así que démosle la bienvenida a un amigo que me va a acompañar en el vídeo de hoy, Javi. Hola que tal, muy buenas a todos chavales. Bueno, la locura que vamos a hacer es comer comida china, o sea, básicamente todos los dos hemos comprado comida barbaridades. Comida extraña, ¿no? Comida extraña pero de china, que en china pues a lo mejor se lo comen como tentempié, pero aquí en España... Aquí sabe a mierda, aquí sabe como a puta mierda. Entonces, sin más dilación porque es que tenemos tantos productos que es que no sé si nos va a dar tiempo a hacer un vídeo, ¿no? Yo creo que sí. Más complicado, hay como más de 20 productos y vamos a intentar probarlos todos sin vomitar. Bueno, pues vamos a empezar. Esto para la escena, esto va a estar complicado grabado porque es que tenemos un puente aquí que está pasando todo dios. ¡Taloo! Vamos a empezar con la ronda de comida china con algo que yo creo que nos va a... Algo impresionando. Nos va a predecir el futuro. Pues sí, es tiempo. Lo tengo aquí porque es algo chiquitito. Voy a acercarme para enseñarlo. Aquí tenemos una galleta de la suerte. Yo espero que se... Ya va a abrir. Vamos. La va a abrir mi compañero Javi. Ya ves que es lo que... Está rota. ¿Qué fracaso? ¿Qué fracaso es el producto? Está abierto. Está totalmente roto. Está roto, pero claro, es que va a tener que viajar desde Almería hasta aquí a Córdoba. ¿La probamos? Yo creo que debemos probarlo el papel... Vamos a probarlo. ¿Pero coge tu tocito tú? Vamos a probar un poco. O sea, vamos a empezar con cosas buenas. Vamos a empezar con cosas buenas, pero es que después vais a ver la locura que es. Vamos. ¿Qué buena está ahí yo? ¿Está dulce? ¿Está buena? Está muy buena. ¿Y qué dice? Está muy buena. Vamos a meterlo. Entonces, vamos a ver qué dice. ¡Mira el chino! ¡Mira el chino! Gran frase, mira tú, Javi. Mira tú, por favor. Es que ha empezado tú, entonces tienes que decirla tú. ¡Atentos! El fracaso, seguido por el éxito, es más sorprendente. Una gran frase. No se va a ver en cámara, Javi. No lo enseño porque es que no se va a ver. Producto número dos. El segundo producto es... Tengo aquí la cuenta. Tengo aquí... ¿Vos sabés cómo se llama? Esto es... Esto justo. Pa un croissant. No tenemos ni idea, porque viene en chino. Aquí pone snack aperitivo. No suda a los cojones. Vamos a abrir el snack aperitivo que... Esperate, Javi. Enséñalo un poquillo porque... Por la presentación solamente podemos decidir que es zen y sabor a gamba. No, incluso se ve feliz la playa. Claro, en la parte de atrás se puede ver la gente. No sé si estará viendo bien en cámara, pero si está viendo la gente... ¡Ah, sabe a la gamba! ¡Su puto madre! Está la gamba, pero la gente está feliz en la playa, ¿no? La playa de China. La gente está feliz. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Tiene mucho aire, ¿eh? Debería de... Se ha caído algo incluso. ¿Qué dices? ¡Mutu! ¡Ah! ¡Qué dices! ¡Cómo huele de mal, tío! Huele mal. ¡Cómo huele de mal, Pedro! ¡A ver, esa mierda no la quiero probar, Inge! Tenemos que probarla. A mí me hubiera que jugar. Imagínate lo que hay ahí. Se va a poner de eso. Se va a mierda. Eso va a ser. Huele como a... Huele fatal. A ver, huele a marisco, pero potente. O lo va a marisco, pero potente. No, no, huele como a podrio. No, a podrio no. Huele a pescado. Huele a pescado. Eso lleva así... A ver, coge una. Venga. Ponte aquí, ponte aquí. Es que no sabemos el plano, porque estamos grabando una GoPro. No sabemos si... Espérate, Javi, que me voy a coger uno más. Espérate, espérate, espérate. Esto huele muy mal, Inge. Venga. Vamos ya. Tres, dos... Oye. No sabe bueno, eh. Sabe a mierda, Inge. No sabe bueno, a mí me gusta. Sabe a gamba. Sabe como muy salado. ¿A pan de gamba? Muy salado. No, no, o sea, está como muy salado. Está como muy salado, no quiero más. Es como que... ¿Ya no quieres más? Sé que si me como otro, me voy a poner malo. Está bueno, ¿te gusta? Sabe a pan de gamba. Sabe muy salado, Inge, sabe como a mar. Como a agua de mar. O sea, el olor no es favorable, pero después sabor... Sabe a puta mierda también, eh. A mí me sabe malo. O sea, sabe malo y huele mal. Prown cracker. Espectacular. Ojo que puedo. Vale. Se para. Nota de este producto, un 2. Vamos a intentar poner una nota. Esto es un 2. Sobre 5. No, un 2 sobre 10. Sobre 10. Yo le voy a poner... Es que el noto... Está muy malo. Está como salado. 6,5. 6,5. Porque el pan de gamba está más bueno. Mucho más. El pan de gamba que se pide en la comida china está más bueno. No, no. Es una mierda. 6,5. O sea, está como salado. Y tú un 2. Un 2. Bueno. Tercer producto. Empezamos por una bebida porque ya hemos comido muchas cosas y tenemos sed. Pero un momento, un momento, Javi. Que tenemos para... Porque claro, como estamos en tiempos de COVID y de lo que sea... Como bien veis, estamos guardando distancia de seguridad. Hombre, sí, ya. Pero... Tenemos dos vasos porque no vamos a mover los dos de la misma lata. Vamos a enseñar la nota. ¿De qué es la bebida, Javi? Té de hierbas. No, no es un té de hierbas. Pero es una bebida de hierbas, tal cual. Ya está, ya está. No necesita más... Vea que es la lata más rara, tío. No necesita más presentación. Creo que... Está caliente, pero bueno. Creo que ni siquiera se puede ver en cámara. Huele a mierda. Huele como a cesped. ¿En serio? A ver. No lo leo. Es... Tiene color de Coca-Cola. Parece el Sting. ¡No! Creo que este es el vídeo que más me está costando grabado. Continuamos, continuamos después del percance. Es que huele. Huele un poco mal, ¿eh? Huele a... Huele como a té. Es que huele a... Huele bien. Huele al té de mi madre. Vamos a ver. No veas chinchín. Chinchín por el año nuevo. Es como tomarse. El típico usted que te hace en tu casa con bolsita. Pero frío. Tipo, cuando se te ha enfriado ya. ¿Sabes? Cuando se te ha enfriado. Está malísimo. No está tan malo, ¿eh? Sabe como huele. Sabe como huele, que lo juro. Sabe como cuando tú te haces un té tuyo y se te enfría. Yo no me voy también. No está tan malo, no está tan malo. No me gusta. Siguiente de 10. Un 1. Un 1 de 10 no me gusta. Sabe a mierda. No está tan malo. Cuarto producto, Pedro. Cuarto producto. Y ya que ya nos estamos poniendo en materia, oscura, en materia... Totalmente... En esto me mando. Muchísimo. Esto. ¿Qué has cubado, tío? Pero te lo ves, yo no sé yo. Pero enséñalo por detrás. Esto... Esto de por delante dice... Oh, vaya, qué presentación más bonita. Pero mira por detrás. Señores, nos vamos a comer... Es que esto tiene pinta de pescado, de algo escamoso... Es como salmón. Es como salmón. Lo hemos estado buscando. Es como algo de tofu. Porque... Ben, Ben, Kurt, Shitz. Sí. Es como algo de tofu. Hostia, puta. Dejadme abrirlo. Hostia, pero esto por donde se abre. Ah, por aquí. No me jode que se ve por aquí arriba. No, no tiene apertura. Hace falta una tijara. No tenemos tijera. Esto es como una tijera. Esto es con unas tijeras, y yo. ¿Y con qué tijera va a abrir esto? Tengo llavas. Tenemos unas llavas, eh. Señores, esto es una locura. Es un buen plástico. Ya está, ya está. Ya está. Es un buen plástico de China. ¿Sabes? Es un buen plástico. O sea, se ve un plástico bien contaminante. Vale, Javi, ya está. Esto va a goler a mierda, tío. ¿Lo vuelo yo primero? Vamos a verlo yo primero. Yo lo vuelo primero, Javi. Esto va a goler a mierda, y yo. Huele a algo que he probado ya. Huele a algo que he probado ya. Por cierto, es picante, eh. No sé si lo hemos dicho. Huele como algo que yo he probado. Y yo el olor no me suelo. No me huela a nada, y yo. Huele a carne. A mí me huele a carne. No me huele a nada. ¡Cárnico! O sea... Huele mal. Yo qué asco, hermano. Se co... No sé, sale para arriba. Esto va a ser una mierda, tío. Ahí está. Mira el primer bocado. Esto yo creo que hay que calentarlo un poco, ¿no? Esto yo... Esto... La señora del chino ha dicho... ¡Abrí, come! ¡Abrí, come! Ya está. Ahora, pruébalo. Es que huele a mierda, eh. Pruébalo tú por ese lado, yo por este. Es que no sé... Es como una lámina de mierda. Tengo miedo, Javi. No sabemos qué. Es que tengo miedo, Javi. Mierda. Esto es la peor parte de los vídeos. O sea, el vídeo lo bueno es plantearlo. Pero cuando llegue el momento de la verdad... Te da un asco. Yo no quiero probar esta mierda, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está? Es algo que es que es ternera, es carne. O sea, como pica, hermano. Me pego mucho puta madre. No, tío. No tenemos agua. Esto se va a mierda. Esto se ve muy malo, pero mucho. O sea, es como una carne llena de especias y pica mucho. Sabe como... O sea, cuando traga. Sabe como mucho a plástico. O sea, la carne parece plástico. Es que me recuerda a un sabor que ya he comido aquí en España, pero no sé qué es. Se va del plano. ¡Ah! Está. Está. Pica. Pica un poquillo. La carne... La carne parece como plástico. Parece como plástico. Bebe. Tráganlo, coño. No lo ocupo. Es que esto a mí se va a mierda. Bueno, puntuación. Un dos. Un cero y medio. Eso se lo ha dado a un perro y vomita. Producto número cuatro. Yo creo que esto va... No, está el quinto. El quinto producto. El quinto. Esto creo que ya algo más... Creo que nos puede gustar algo más... Algo dulce. Sweet potato. Esto... Sweet potato, no. Esto es boniato. Boniato es una sweet potato, ¿no? Una sweet potato en inglés. Boniato en español. Vale. Batata en inglés. Esto es la señora. Cuando yo compré todos los productos que estáis viendo, dice... Ah, todo chino, no sé cuánto. Y me ha regalado esto. Así que, señora, si te has visto este vídeo, muchísimas gracias. Vamos, que esto no lo ha vendido en dos años. Y no lo ha dado nosotros. Es probable, ¿eh? Vamos a abrirlo. Ábrelo, venga. Esto lo quiero oler yo primero. ¿Vuelelo? No, no. Lo tenés con él tú, porque... Cerrado herméticamente. Herméticamente con zip para llevártelo de acampada, con tus amigos, con tu familia. No se lo comen ni los perros. Eso parece de pájaro, ¿sabes? Se lo pone a los pájaros, eso es lo dulce, eso... Está muy bien cerrado y no puedo abrirlo incluso. Es como algo disecado. ¿Qué dices? No se puede abrir incluso. Vale, vale. Ahora, huele. Qué mal huele, tío. ¿Por qué todo huele mal? Hostia, es como pegajoso, tío. Es como... parece una chuche. Espérate, espérate. Voy a dejar esto aquí. Vamos a comer. Esto tiene que estar bueno. Vamos, vamos para allá. Esto no va tan bueno, Pedro. Esto sí, es nada. Bueno, no está malo. Está bueno, sí. Está duro. Es como... Como... Como fruta escarchada. A mí no me gusta la fruta escarchada. A mí tampoco, pero digo... Pero lo que hemos comido ahora está bueno. A ver, no le... Yo le doy un 4. Está bueno, pero no me gusta la fruta escarchada. ¿Y tú? A ver, viendo la mierda que hemos comido, a esto le doy un 7. Siguiente producto, creo que es el número 6, el sexto producto. Sí. Esto creo que... Espérate, vamos a consultarlo, Javi. Saca la lista. Vamos a consultarlo. Es que hay algunas cosas que no pone nada. Eso se lo va a poner snack. Creo que pone aperitivo... Aperitivo a base de harina. Esto es aperitivo a base de harina. Creemos que puede ser eso. Ábrelo. Vamos a abrirlo, voy a abrirlo yo. Y los cuales, si me digo. Ya está, a tomar por saco. La mierda de esta antes estaba buena. El boniak, el sweet potato. Sweet potato. Estaba bueno. Estaba bueno el sweet potato. A ver. Huele bien. Son como... Son habas. Son habas. Huele. Huele muy mal, pero además que son habas. Me cago en todo. Esto me huele. Esto se supone... Esto lo comí de pequeño. Esos son habas fritas con picante. Pero viene con su... Ah, se come esto, ¿no? Claro, la cáscara es el guip. A ver si lo podéis ver. Es como una cáscara y esto es lo que se come. La haba, lo de dentro, ¿no? Voy a sacarlo. Ahí está. Y esto es la cáscara. Y esto se supone que es picante también, ¿eh? Creemos. Sí, es picante porque si este es rojo... ¿Cómo la ha quitado la cáscara? Sí, pica. Y yo para arriba. Delízalo para arriba. Ya está. Bueno, una, dos y tres. Vamos a ver. Esto está buenísimo. Está bueno. Lo comería. De hecho, voy a cojar más. No pica, ¿eh? Esto está bueno, no pica. Si es verdad que sabe un poco raro... Pero está bueno. Dame otro. Esto está buenísimo. Esto. Esto está bueno. Algo de felicidad. Porque no todo va a ser malo, ¿no? Le doy un ocho y medio. Yo creo que un ocho y medio también. Vamos a por un bollo. Milk flour al bread. Es decir, pan de leche. Vamos. Pan de leche y harina. Exacto. Sí. Se come con un biberón, como bien se puede ver aquí. Pero no tenemos... ¡Tenemos biberón! Tenemos biberón, pero más adelante. Vamos a guardar un trozo para luego mojarlo en la leche que tenemos. ¿Vale? Vamos a abrirlo. ¡Huelelo! Pero espérate, eso tendremos que partirlo... Illo, no. ¡Qué bien huele! Illo, esto va a estar buenísimo. ¡Uh! Dame otro dos. Córtalo. ¡Woo! Esto va a estar buenísimo, Illo. Esto lo guardamos. Guárdalo para allá. Esto va a estar muy bueno. Esto va a estar muy bueno. Bueno, tres, dos, uno. Esto va a estar bueno. Esto está espectacular. Muy fresco. Está fresco. Ya. Con leche tiene que estar brutal. Claro. Para los desayunos... Esto se lo desayunan los chinos. Dios. Esto se lo desayunan los chinos. Seguramente. Esto con un colacao, un espectáculo. Un colacao. Esto le voy a dar ya un día. Se ha tomado por culo. Producto estrella. Entre lo que hay, un día. Entre lo que hay, un día. 9,9 por si hay algo mejor. Efectivamente. Yo creo que era menos 9,9, sí. Llegamos a otro momento en el vídeo en el que... Claro. Tenemos que plantearnos... Pero... Vale. Tenemos que plantearnos la existencia del mundo. Y cómo existen este tipo de bebidas alrededor del mundo. Esta es una de ellas. Bebidas de... Pero por la recta. ¿Esta recta? Da igual. No hay... No hay... No hay... Bebida de aloe vera. Voy a acercarme para que lo vea, eh. Porque es que esto es real. Incluso tiene burbujas, Javi. Esto... ¿Qué vas? Creo que puede llevar gas. Vale. Voy a abrir esta vez yo. Tenemos dos vasos totalmente nuevos. Entonces... Que un micro viene pegando... Voy a abrirlo. Dice que... Dice que te da salud. A mí... Yo quiero salud. Venga. Creo que sí, estamos bien. Estamos bien en el plano. Vamos a abrirlo. Medio litro, eh. Ah, pues no. No lleva gas. Pero la botella es verde. Yuki tapo más raro, eh. Es que huele a jabón. O sea, hay productos de higiene que huelen a esto. ¡Oh, qué bien huele, tío! Me gusta el aloe. Vale. Acercate un poquillo para echarlo, para vertirlo, porque quiero que veas la textura. Yo ya sé cómo es la textura, porque hace muchos años pedí una de estas. Qué bien huele. Acepto a la textura. Vale. Parece como gelatinosa. Ya, 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 ya. Sí, textura. Por dentro, por dentro se ven como grumos. Porque el aloe vera es como viscoso, ¿no? Claro. Qué asco da. Me cago en todo. Qué asco da, Ille. Esto no, esto, esto creo que no... Parecen como pececillos. Os decimos una cosa. No tenemos, aquí no tenemos ninguna fuente de agua, ni nada. No tenemos ni agua, ni botella de agua, ni nada. Porque si esto no sale a mierda, no tenemos que quedar con el sabote en la boca. Realmente. Hasta lo siguiente. Eso ha pasado con la carne es... Vamos a ver. Venga, esto no voy a poder yo. Huele muy bien. A los dos la ves, eh. Venga. Una, dos y tres. ¿Has bebió? No, no, no. Una, dos y tres. Javi, tío. Está bueno, a mí me gusta. ¡Hostia! Me gusta mucho incluso. Vale, no, no, no. Es que lo que más siento raro es la gelatina, tío. Es que no me gusta que tenga grumos, tío. Lleva a un líquido que está muy bueno, pero lleva como líquidos... O sea, como trozos de la planta. Como trozos de aloe vera. Pero está muy bueno. Está dulce, está dulce. Sí, está bueno, pero no lo pediría, ¿sabes? Es muy refrescante. Siento que me da salud. Me sabe a gelatina. Me sabe a gelatina. Me sabe a... Me sabe a gelatina. A ver si se ve la cámara. No, no se va a ver. Esto es lo que lleva. Sabe a gelatina. La gelatina es del Carrefour, esta de colores. Sabe a eso. Pero a mí me gusta, ¿eh? 7,5, 7,5. Yo le doy un 7,5. Yo le doy un 9,5. Por favor, ¿eh? Siguiente producto. Cuando me he ido a la tienda, es muy picante. Y dice, buena marca, buena marca. Es como la marca más famosa de allí, de China, ¿eh? Sí, probablemente la... Entonces, pero hábrelo. Esto, el dibujo no es muy apetecible, ¿eh? Los dibujos de verdad... Vienen en raciones individuales. En plan, para tu hijo o para el cole. Sí. Pero esto es carne, ¿no? No se cae. Es picante. Parece como una especie de carne también picante. Tenemos mucha variedad picante. Vamos a pírlo. La china decía que estaba muy bueno. Uff. Como que cuesta, ¿no? Un poquillo. Está chiquillo, un poquillo. No se puede abrir. Ahora. Hostia, huele igual. Huele igual, huele igual que lo otro. Huele igual que lo otro, Javi. Vamos a abrirlo, ¿eh? Creo que no. Es lo mismo con raciones chicas, tío. No puedo abrirlo, ¿eh? Como que no. Mirad, mirad esto de cerca, por favor, señores. Creo que tiene que ser más o menos de lo mismo. Es como para que te lo puedas llevar al trabajo. El aperitivo de cuando está en la oficina. Huele los Javi, la oleo. Ay, qué mal huele, tío. Huele a mierda. A ver, atrás. Huele muy mal, hijo. Huele... A mí me huele igual que lo otro. Una. Una. Dos. Ahí está. Está como una piedra, tío. Está como una piedra y pica muchísimo. Está como una puta piedra, chaval. Es como chorizo, tío. Me parto la boya. Estos son los peores que he comido en mi vida. Y yo, ¿cómo puedes ir tragándote eso? Está bueno. O sea, está muy malo. Sabe como a... ¡Hostia, como pica! Sabe como a lo de antes, el triple de picante. Y la textura es como plástica. Puntuación. Yo a este sí o sí le doy un cero. ¿A cuánto le di al otro? Ojalá no existiera. ¿A cuánto le di al otro? Yo a este le voy a dar un uno y medio. Un uno y medio. Está muy malo, o sea, pero muy chocado. Ahora lo voy a acercar. Y podemos intuir por el color verde de que este trata de algo verde, alguna hierba verde. En Japón y en China todo el mundo hace mochis de té verde. Té verde. La voy a abrir mi andro. Habla tú. Explica a la gente lo que pone aquí. ¿Debería abrirla yo o no? Me lo abro a tú. La abro yo y tú comas primero. Bueno, evidentemente el embalaje va a ser el mismo. No, no, no. ¿Qué coño? Cambiamos los dos. Este embalaje es lamentable. Este embalaje es lamentable. ¿Qué haces? Eso tengo que cortarlo. Esto no puedo abrirlo porque tengo las manos llenas de grasa. No me toquen todo ese tío. Y mirad el aspecto que tiene. ¿Huele bien? No. Huele mi andro. No huele. O sea, huele. Huele a hierba. A césped otra vez. Huele. Sí, huele bastante mal. O sea, huele a té. Huele a césped. Huele a té, huele a té. Espérate, señores. Vamos a probarlo. Vete, Javi. Vete, Javi. Bocado grande para pillar el relleno. Bocado grande para pillar el relleno. Una, dos y tres. De sabio a la bebida. Veo, gubita. Está, o sea, es dulce. Y el hecho de que sea dulce hace que esté bueno. No. Pero cuando pilla el relleno del de adentro, el relleno ya no está tan bueno. O sea, el relleno sabe a la bebida de yerba. Sabe como si comiera césped. Espero que nadie haya comido césped, pero vamos, si igualáis el césped, pues os igual. No me gusta nada, Javi. No está muy bueno. El otro está bajo. Yo le doy un seis y medio. Yo le doy un tres, hermano. Yo, o sea, no lo comería. No, no, no. Pero date cuenta de que acabo de comer un filete de miel. Entonces, un seis y medio. Siguiente producto, Javi. Mogumogu. Mogumago. Mogumogo de qué? Grape Fruit uva. No, Grape Fruit no. Eso es pomelo. Ah, vale. Es pomelo, pomelo con nata de coco. Pomelo con nata de coco. Porque es que por dentro, no sé qué hace en cámara, pero tiene como grumo. Como la de aloe vera, pero que son como cuadrados. Vamos a abrir. Tenemos nuestros vasos. Directo desde China. Olor. Uy, qué mal huele, tío. Huele mal, eh. ¡Hostia, lo grumo! ¡Huelo, huelo, huelo! Tiene más grumo de coco. Oye, no, huele refrescante. Huele como a Sunny Delight. ¿Sabes? Pero ¿por qué le tienen que matar grumo a todo? Pues porque es mogu-mogu. Vale, vamos a ver. A mí huele a cítrico, huele a cítrico. Os pollao. Esto tiene que estar bueno. A ver, está bueno. Un poco ácido. Pero en realidad la gelatina que lleve no sabe a nada. No sabe a nada, eh. Si me lo dieron sin gelatina, lo bebía. La gelatina que tiene es esto. Es del mismo color, ¿no? Sí. Está buena, pero no sabe a nada. La bebida está buena. Yo creo que le ha dado un 7. Yo era un 7. Está bien. Yo a esta bebida le doy un 6 porque me ha gustado más la de a lo de veras. Vale. Esto no sabemos lo que es. No sabemos nadie lo que es. Voy a enseñarlo. No te han dado factura. La factura no pone nada. Como algo de evento, ¿sabes? Son como bola. Esto déjame abrirlo a mí. ¿Sabes qué es esto? Son como bola y cuando yo lo compré, vi en el letrero algo de arroz. ¿Sabes? Sí, bolitas de arroz. Sí, pero bolitas de arroz, su puta madre. Parece el bolfe. Está bueno. Son cásulos. Coge, 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 coge. Son cásulos de café. Se ha caído uno. Que encima botas. Vale, vamos a pillar, venga. No, pero Javi, a lo bajo me dais directamente. Sí, sí. 3, 2, 1. La puta que me parió. 0,2. Menos 0,1. Después de haber comido las bolitas esas de arroz que sabían a carne mala. Vamos con bambú. Bambú totalmente desde China. Este bambú tiene pinta de que va a saber muy malo. Tipo, algo de los más malos que vamos a comer hoy. El chino también nos decía abrir y comer. Abrir y comer es la frase estrella de ellos, Tomo. Que nosotros reciclamos. Efectivamente. Vale, viene otro sobro adentro. Esto es inesperado, la verdad. La presentación es espectacular. Se cae Javi, que se cae. Yo no pienso con más de esto, Pedro. Como huele, tío. Muelelo, tío. Muy mal, tío. Una. Aquí es gracias a hoy, tío. Yo creo que sabe como verdura más... Yo creo que va a saber a nada. Una, dos y tres. Está como una puta piedra. Me lo he tragado, pero está asqueroso, tío. Ah, no, hijo de puta. Tácatelo. Cabrón. Vale. El sabor es como de una verdura muy mala. O sea, como mucho vinagre, ¿no? No lo sé. Sí. Yo creo que sí. ¿Has comido mucho vinagre? O sea, pero... ¿Y yo? Sí, es muy... Sí, es muy malo. O sea, pero... No me lo comería, pero entiendo que a los chinos les guste. Yo le doy un dos. Un uno. Un uno, o sea, asqueroso. Venga. Es que, de verdad, macho. Yo creo que esto era lo peor, tío. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, señores! Siguiente bebida y penúltima. Bueno, no. Penúltima no, ¿qué coño? Tenemos aquí bebida de tamarindo. No sabemos lo que es el tamarindo. ¿Tú sabes lo que es el tamarindo? Yo solo sé que es originario de Venezuela. Algo que se utiliza para cocinar. Como bien podemos ver aquí, el tamarindo... Parece cacahuete. Es como una semilla, ¿no? De esa semilla han cogido la pulpa y han realizado esta bebida. Por favor, sírveme. La lata es un poco extraña. Parece como una lata de comida. En vez de que de bebida. No tiene gas. ¿A qué huele? Huele como a tamarindo, ¿no? Sí, huele a tamarindo. Huele, huele. Sí, huele como a té. O sea, yo creo que vas a ver lo mismo que el té principal. Qué asco, tío. Esto... De verdad, de verdad. ¿Qué haces probándolo ya? ¿Lo has probado ya? Ya para la textura que te deja la... ¿Lo has probado ya, gilipollas? Está bueno, está bueno, pero la textura es rara. No es textura líquida. Vamos. Pero está bueno. Es que creo que son sabores a los cuales no estamos acostumbrados. Pero está bueno, tío. O sea, está bueno, pero la textura es como polvosa. Tío, no me gusta ninguna bebida. Bueno, o sea, el mokumoku. Es como polvo. Te deja polvo en la boca. ¿A que sí? A mí me dejan como polvo. Me sabe a nestí. Se nota que lleva la pulpa del tamarindo. Es decir, es como si tratamos un zumo de naranja con la pulpa de naranja. ¿Ves? Yo a este le doy un seis y medio. Yo un seis. Vale. Pero venga aquí. ¿Qué pasa? Patatas. ¿Patatas? Sabor alga. Vaya. Esto es como venía a España de comprarte unas patatas pues sabor jamón. Pues allí patatas sabor alga. Sabor alga. Espera. Vale, la presentación... Tiene buena pinta. Tiene buena presentación, pero el olor... Saba... ¡Guau! Huele mal, eh. Huele... Huele a estanque de peces. Huele mal. Huele... Huele a... Huele a mar. Una, dos, tres. A ver. Es como una... Es como una palomita. Algo así parecido. Que sabe... Tostada. Como... Sí. Que sabe a alga. Hostia, pica. Pica un poco, pero claro. O sea, no nos gusta... ¿Por qué no te gusta el alga? No. Pero en realidad la palomita te atabora. Pero es que no sabe nada el alga, ¿no? Espera. Sí, o sea, tiene un sabor como raro y picante. Esto yo creo que tiene que comerte varios. No, yo no quiero varios. No, yo no quiero varios. Jajaja. Jajaja. ¿Te ha gustado? Jajaja. Coge otro, Guillo. O cinco. Cinco, tiene que hacer cinco. Jajaja. Jajaja. formato y se ha enseñado por detrás ya no va a resultar algo familiar porque al igual que la mierda esa y la primera carne que probamos mira de estos señores voy a acercarlo para que lo vean mejor esto es carne carne envasada pero sabes lo que pasa sabes lo que pasa que en la presentación hay un niño hay un niño feliz pero creo que es feliz porque dice jaja te vas a morir te vas a morir y encima no es chino no es chino es un europeo tiene rasgos europeos tiene huecos tiene agujeros a ver huelelo yo no voy a golerlo olor bueno pues es un olor familiar javi es el mismo olor es un olor familiar huele lo que vale hay un problema aquí un problema que es que no sabemos si es carne o pescado no sabemos si es carne o pescado eh estos son tiras tiene pinta de pescado voy a coger una javi yo no voy a coger una porque es que vas a ver osea esperate un momento literalmente va a estar duro como una piedra como si fuera plástico y va a saber muy picante osea es literalmente lo mismo que los otros pero con otro producto bueno aproveche otra vez aproveche una dos y tres a la vez coño a la vez es lo mismo es la misma cosa es lo mismo me cago en la puta jajaja 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 a ver osea la señora la señora nos ha vendido el mismo producto en tres formatos diferentes literalmente osea hemos ido a una tienda y la mujer nos ha vendido la misma cosa sabe exactamente igual yo creo que porque le echan el mismo picante a todo y sabe como a plástico vale creo que esto nos va a salvar un poquillo lo que viene siendo el picor que estamos ahora mismo javi ahora vamos a empezar con los postres tenemos tres postres si tres postres todavía nos falta eso todavía nos falta una bebida que se llama leche con arroz es literalmente leche suena que tiene leche es literalmente leche ten cuidado espérate javi parate parate es leche y se supone que lleva arroz para mezclar que te va viene en un plástico pero espérate despacio yo creo que es leche de arroz no hace falta vaso porque porque lleva una cuchara aquí es decir te la llevas al cole te la llevas al cole pero vamos a vertirlo te la llevas al cole haces así eso no es una cuchara hermano espera un momento es leche con fruta es leche con fruta literalmente es leche con fruta huele muy mal huele a leche huele como a yogur huele a leche y viene con tu cucharita osea bbete la leche y luego te acabas la fruta yo voy a probar la leche la fruta es que no se como es que no se como vale vamos alla mira como que bueno tio me siento energético la fruta esta buena esta buenisima tio es lo mejor todavía es lo mejor ya podemos quitarnos el picante de la boca osea es melocotón y la otra como melón esto no se que es esto pero esta bueno de latina o algo esta muy bueno verdad lo blanco no tanto lo blanco esta demasiado viscoso tio demasiado viscoso pero el melocotón es espectacular y trama bien madre mía que vaya racha de mierda llevamos ello esto esta muy bueno la ultima bebida ultima bebida y creo que para mi la mas que osa por el nombre esto es un refresco de jazmin porque el jazmin se usa en la cocina aqui en España para hacer típica carne o hacer vete a saber ariel se esta muriendo bueno es que esta pasando la cabalgata es que hoy es dia 5 la cabalgata de rayas esta pasando algo refresco de jazmin esto es muy tipico para los niños chinos esto es digestivo si echame aqui por favor si sera si yo puedo abrir huele bien huele a esto esto huele no huele a lo mismo pero te juro que una planta en el jardín botanico tu vas huele a eso que puto asco javi no a mi me huele bien creo que va a estar bueno esperate pero porque no me esperas sabe a jazmin sabe a jazmin literal sabe a jazmin sabe a jazmin pero es literal osea como si cuando tu huelas la flor sabe a lo que huele la flor osea que puta asco tio te gusta osea pero es que tampoco tiene mucho sabor es que me va a dar marcada tio que puñetero asco macho se acaba de manchar bueno es que es que es que yo le doy yo le doy un 5 y medio tu lo bebes y es agua pero es que despues te da un regusto asqueroso te da regusto como a lo que huele el jazmin menos uno 5 y medio el primero de ellos por favor javi hagamos esto estamos acojonados sobre todo yo una lata de conserva lichis en almibar lichis en almibar no se si es que en españa se meten los lichis yo creo que si porque cuando se lo enseña mi madre me dijo los lichis los he probado yo y esta asqueroso como rebosa tio javi lleva como liquidito que se y adentro viene el producto como cojamos esto es la pregunta yo esto no lo quiero probar voy a coja la cuchara del otro no no me va huele a almibar cojelo 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 tio es como tiene espinas por dentro que? cojelo esto como se cierra ahora esto como lo lleva a mi casa es como se cierra si tio a probarlo tio yo a probar medio tio entero entero tio venga una, dos y tres ja, dos y tres funny jajaja que creo que va a ser hasta peor que la carne, por lo menos que yo tengo esa expectativa. La señora esta, la ardilla que está sosteniendo esto, acércalo por favor, acércalo, la ardilla está cogiendo una fruta que se come en Asia, se llama el durian, el durian, el durian es una de las frutas que más apestan en el mundo, o sea, siempre se ha dicho que no está tan mala, sino que por lo mal que huele a la gente le da asco, no, parece gente que incluso probando no le da asco, me parece, y esto es durian disecado, disecado deshidratado, como si fuera el boniato. Debe hablar menos, o no, bebelo yo. Dicen que huele a basura literalmente, mete la cabeza, viene en otra bolsa de lo mal que huele, viene en otra bolsa, viene en otra bolsa de lo mal que huele, tío. Es decir, después la hielo. Ah, que mal huele esto tío, huele a basura tío, huele a basura, huele a basura literalmente cuando estás sin abrir, la presentación es como si fuera una bolsa de gusanito de los niños pequeños, o sea, huele muy mal incluso estando cerrado en doble bolsa. Es que sabes que pasa, el fruto de durian es un gajo grande, cuando se fuera un melón grande, sí, pero, o sea, huele a basura literalmente, cuando se abre. Ahora es cuando se abre. Aquí se abre así. Es que no va a goler muy mal, eh. O sea, tápate la nariz. Deja de moverlo, tío. Vale, ábrelo, o sea, huelelo. Es que ha golea mal esa bolsa. Huele muy mal. Huele muy mal. Huele muy mal. Huele feo. Ponte en cámara, ponte en cámara, ponte en cámara y huele esto, con dos cojones. Que lo huelas. Huele. Huele muy mal. Que te lo... Que lo huelas, tío. Wow, que mal huele, tío. Así no la oleo. Huele como, o sea, huele literalmente a basura. Yo creo, en plan, pues, que este es bueno, pero con lo mal que huele. No, esto es para mí, que coño. Oh, que mal huele, tío. Esto es deshidratado. Esto es como la comida de estos de astronauta. Que esto se lo llevan al espacio. Que coño, se van a llevar, así te huele mierda, tío. Jajaja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Por el vídeo y por el año nuevo. Viva España. Está como una piedra, tú. Jajaja. 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 ¿Sabes? Lo peor que he comido en mi vida. Huele fatal, huele a basura, y sabe a basura también. Yo creía que como al estante y secado no iba a oler tanto, pero sí. Sí olía. Huele muy mal, o sea, pero lo peor que huele. O sea, una comida huele así. Claro, es que tú... Es que una de las cosas de las que pego huele. El después está el substroming. O sea, ahí lo que es el substroming, eso sí que tiene que oler horrible. Pues esto es asqueroso, o sea. Por cierto, si llegamos a 300 likes... 300 es muy difícil. En el próximo vídeo probamos substroming. Sí, ¿dónde lo compramos? Por internet. No, pero sí lo que voy a decir es que si este vídeo es bastante apoyado, quizá traigamos a otros invitados a que prueben más comida. Lo mismo, esta misma comida, es que no la voy a guardar en mi casa esto. Pero bueno, otra comida. Otra comida, incluso hay una página web donde se puede pedir comida de Japón, que está buena, incluso algas. En fin, cosas asquerosas. ¿Sí? Vamos a dar la nota al substroming. Al substroming, no, al durión. Del durión. Yo le doy menos 10. Menos 10, yo menos 11, sí. Menos 13. Se lo doy yo. Menos 13. Ya está. Muy malo. Muy malo. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si ha sido así, dadle un buen like porque nosotros hemos sufrido un sufrido. Vamos a recoger todo este desastre. Ha estado bastante... Hay cosas buenas, hay cosas malas. Los chinos están putos locos. Esa es el que he ocurrido que llevamos. Un saludo a Leji sin ver el vídeo. Un saludo a Leji sin ver el vídeo. Y que comenten en el vídeo si se cagan nuestros putos muertos porque Leji se come quizá el durión. Su aperitivo, su desayuno. Durión, buenísimo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si no, suscribíos si no lo estáis, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.